Y con precios especiales. Control total. Un pequeño paso para la humanidad, un gran salto para las tarjetas de crédito. Para los que la ven. BBVA, creando oportunidades. La Voz Perú llega gracias a... Todo lo que buscas en entel.pe Vizcola, orgullosos de ser latinos. Ahora tu monedero del ahorro de mi farma es digital. Descárgala. ¡Descárgala! Mi amor fue sincero. Te quise de verdad. A pesar de tu silencio, te quise más. Un beso en el metro fue todo tan violento. A veces tan frenético me desespero. Yo presiento que tú volverás. Mi argumento. Sé que jamás nadie más te amará. ¡Vamos, vamos, vamos! Como yo, como yo, como yo. Nadie más te puede aguantar como yo, como yo. ¡Quise de verdad. ¡Un beso en el metro fue todo tan tranquilo! ¡Uh! . ¡Bian! ¡Bien! ¡Bien! ¡Belleza! ¡Es Mosta Fernanda! ¡Bienvenida a la voz Perú! Muchas gracias Bienvenida, bienvenida mi amor Al voltear Cristian y voltear el maestra Para mí fue más que suficiente Nosotros tenemos una regla, tenemos una ley Y es no dejar pasar una buena voz en esta competencia Gracias compañeros, de verdad Como siempre, increíble Yo lo único que te voy a recomendar es que desde ya Empieces a cuidar tu registro, tu tonalidad A empezar a identificar mucho mejor Cuando uno empieza a gritar Y ya no se siente tan fresco al momento de voltear Estuve a nada de presionar el botón mi amor Pero una vez más te doy la bienvenida Y como te dije me quedo tranquila porque estás en muy buenas manos Bienvenida Fernandita, un placer Contame de ti, como te sientes, de donde eres, todo Me siento súper feliz, la verdad De poder completar una canción en este escenario Y nada, soy decayado ¿Qué edad tienes? Tengo 15 15 añitos ¿La conocías? ¿La conoces? Sí, sí, de la temporada de la voz Kids Que fue la última que hicimos O sea, has venido, tienes un camino recorrido con la voz Kids Estás estudiando canto Contame un poquito de ti Sí, estudio canto Mi hermano me enseña Mi tío también, David Me enseña canto Y tengo que decir que mi hermano es muy fan de ti ¿Cómo se llama tu hermano? Fano ¡Que venga Fano! ¡Vente Fano! ¡Vente Fano! ¡Vente Fano! ¡Párate un abrazo hermano! Fernandita Tenés una voz muy fuerte, muy potente Fuiste de menor a mayor Coincido con Dani El tema del tono que elijas va a ser importante Estoy muy feliz de que la maestra Eva Y que el maestro Cristian Estos dos grandes Hayan volteado por ti Porque si es una voz que es importante que esté aquí Que siga por acá Estoy muy contento por ti mi amor Y ahorita le doy un abrazo a tu hermano Bienvenida mi amor, bienvenida Muchas gracias Fernanda querida Bueno, ya sabes que tenemos que tener cuidado con las tonalidades Lo digo yo hace muchos años Y no lo digo por gusto o de loca Sino para que cuiden su garganta Y duren muchos años cantando Que es lo que necesitamos El Perú necesita esas voces que lo representen Estoy feliz de que estés nuevamente por aquí Mira este camino se ha iluminado No sé lo que tú decidas Pero me encantaría estar contigo en este equipo Bienvenida a la voz Perú Fernanda Me acuerdo de ti Y que estuviste hasta en la final Con mi gran amiguito Joy Montana ¿Verdad? Sí, así es Recuerdo tu presentación Recuerdo todo el punche y las ganas que tenías Y también que tú sufrías de nervios ¿Verdad? Sí, así es mucho ¿Sí? Sí me acuerdo de ti perfectamente Y me alegra mucho ese cambio total Porque lo has hecho increíblemente bien Es por eso que volteé la silla Es cierto todo lo que te dicen Desde su corazón Cuida las tonalidades Cuida la garganta Pero eso lo vamos a explorar Si me das la oportunidad De tenerte en mi equipo Para mí sería un gran honor Trabajar contigo A esas mínimas cosas Que tenemos que corregir Nada más Bienvenida a la voz Perú Y creo que por ahí está tu hermano Que es el recontrafande ¡Estáfano! ¡Estáfano! Quédate de fano Vente, vente por acá Vente por acá con tu hermano Veintiún, veintiún añitos Veintiún, wow De jovencitos Te ves hasta más joven Te ves como de doce ¡Qué locura! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Tu hermana acaba de hacer una cosa bien bonita Con tan corta edad ¡Canta precioso! No, mi hermana es Canta precioso Canta precioso Mi hermana es como La veo muy, muy, muy La veo muy parecida a mí en muchas cosas ¿Vos cantás también? ¿Tú cantás? Sí Estuve en la temporada pasada ¿En serio? Sí, de la voz Perú ¿Ah, sí? Sí ¿Se acuerdan? Por supuesto que sí Fano es una gran voz de este país también ¿Querés cantar algo? ¿Se puede? Es increíble, claro Pero por favor aprovechalo Dale Cantemos algo Y dale con mi hermana a ver si Sí, sí Hagamos algo A ver Don Mayor Maestro Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más No era una chica más No, 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 no era Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos En tus ojos No hay razón ni lógica en mi corazón Noだから En mi vida te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noche desierta Pero en mi vida yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Luego Me tiene estudiado, me tiene estudiado, Patito, me tiene estudiado Un placer conocerte No, el placer es mío Este es el momento de decidir, Fernandita Tenés dos caminos preciosos Dinos, dinos La verdad es que yo no tenía una decisión Y mi hermano lo sabía No sabía con quién irme Puedes preguntarle a Fano si tú quieres Así de A ver, a ver, a ver En la temporada de los kids A esta persona la bloquearon Y no pude irme a su equipo A pesar de que los admiro mucho a los cuatro Y bueno, por esa razón quiero irme con Cristian Yves Bienvenida Bienvenida, bienvenida, bienvenida Gracias El paso de la voz quizá La voz Perú ha sido como un cambio grande Porque ahora ya no hay chicos Ahora todos son adultos Ahora son las ligas mayores Entonces quiero dar todo de mí en el escenario Y mostrar todo mi esfuerzo Me quedé con la espina de elegir a Cristian Yves Bienvenida porque la temporada pasada lo bloquearon Le prometo que voy a dar todo de mí en el escenario Y voy a meterle mucha fuerza y potencia Y para adelante Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar I love it I love it Oi, oi, oi Lord, I love it I love it